¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez, mi compañera Luisa Collins tiene el día libre. Estamos en la antesala del Día de Acción de Gracias y ya comenzaron los eventos que proveen la tradicional cena a los más necesitados aquí en nuestra área. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con más sobre el banquete ofrecido por la misión de rescate de Denver. Vanessa. Juan Carlos, más de 50 voluntarios participaron en este evento especial donde se sirvieron cientos de platos con la comida tradicional del Día de Acción de Gracias a mujeres, a niños y también a hombres. Por más de 30 años, este hombre hispano dice asistir al Día de Acción de Gracias de la misión de rescate de Denver y aunque esta celebración no es una tradición mexicana, la ha adoptado como suya. Yo me siento ya de aquí, como mi barrio, como mi lugar, como mi casa. José Cortés, al igual que más de 500 personas sin hogar, aprovecharon el tradicional banquete servido hoy y que consistió en pavo y relleno, puré de papas, salsa de arándanos y pie de calabaza. Todos los aquí presentes disfrutaron de la caridad que cada año durante esta fecha brinda la misión de rescate de Denver. Los voluntarios tampoco faltaron, como el fiscal general del estado John Siders, el alcalde de Denver Michael Hancock y el gobernador John Hickenlooper, quienes sirvieron y atendieron las mesas. Es maravilloso ver a miembros del gobierno y a la comunidad compartir en estos eventos y tratando de ayudar a las personas que han vivido tiempos difíciles. Esto nos hace más unidos, dijo el gobernador. Y en eso coincide John Morarie, diciendo que la presencia de los políticos y gobernantes sirve además para que vean de primera mano las carencias de los más necesitados. Lo bueno es que ellos pueden ver lo que está pasando en la comunidad, qué está pasando con las personas sin techo, pero también pueden ofrecer algo a ellos en la forma de ayudar a ser un voluntario. Otro voluntario es Roberto, que desde la cocina, para esta ocasión especial, ayudó en la preparación de 50 pavos y 400 libras de papas. Para él, el acercamiento que gracias a su trabajo tiene con las personas que acuden al albergue, es lo más especial. Me encanta la gente de aquí, toda la gente de afuera que vienen a comer. Tú sabes, no tienen ningún otro lugar del país o vienen aquí. Yo conozco a todo el mundo que viene aquí. Después de nueve meses, todos los conectan. Los muchachitos, las mujeres que vienen solos y los esposos, todos los conocemos aquí. Con las donaciones de pavos y comida enlatada por parte de la comunidad, la misión de rescate de Denver hace posible el banquete del Día de Acción de Gracias. Esta organización es una de las 275 en el país que en conjunto sirvieron medio millón de platos a las personas sin hogar en este día. Los asistentes también recibieron una bufanda, un gorro y guantes para protegerse del frío y se les dio la oportunidad de llamar por teléfono gratuitamente a cualquier lugar del mundo para comunicarse con sus seres queridos. Hasta aquí la información. Ahora regresamos contigo al estudio, Juan Carlos. Muchas gracias, Vanessa, por ese reportaje.